La Nave del Misterio Bienvenidos un día más a La Nave del Misterio. Ya sabéis, muchos de ustedes hemos investigado varios casos, pero nos ha llamado la atención, concretamente, uno de ellos, en los que dicen que hay un fantasma pagando por la fábrica. Una fábrica abandonada de ruinas. Nos lo confirman varias personas que quieren conservar su normato. Dicen que notan presencias extrañas que están vagando por esas ruinas. Por esa misma razón, nos hemos dirigido hasta allí para ver qué es lo que está ocurriendo. Damos paso a nuestra reportera e investigadora. Muy buenas. Sí, me encuentro aquí en la fábrica. Llevamos acampado desde ayer por la tarde. Y esto fue lo que nos sucedió anoche. No. 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 Más tarde dejaron de suceder cosas extrañas hasta ahora Ahí va Ahí va Perdona, perdona, apárate No te asustes, no te asustes ¿Cómo que no me asustes? Decía que te tendrías que asustar en tu... No, 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 que venimos de Cuarto Milenio Si queremos hacerte una entrevista ¿Una entrevista? Una entrevista, de Cuarto Milenio Vale, vale Vale, vale Bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí? En la fábrica Pues yo llevo aquí ya más de 500 años Y para llevar tanto tiempo aquí ¿Por qué te apareces ahora? Yo he estado aquí toda la vida No he faltado ni un día Siempre he estado asustando a todo el que ha entrado aquí Pero es que últimamente, no sé qué es lo que pasa Que he dado a la gente Por los zombies, por los vampiros Por la serie de The Walking Dead y todo Mira, 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 mira Ahí van dos, ahí van dos Ahí van dos ¡Eh! ¡Eh! Oye, iros de aquí Que os lo he dicho yo un montón de veces Que os vayáis de aquí Que este es mi sitio ¿Ves? Es que no... No tienen vergüenza ninguna Entonces A nosotros ya Nos tienen ya olvidados Y es que no puede ser Mira, mi compañero Caspé Que está teniendo ya que jubilar Y yo voy por el mismo camino Pues ya no tenemos más preguntas por hoy Que dejamos que descanse, ¿vale? Vale, pues muchas gracias Voy a seguir por ahí asustando Vale, adiós Adiós Impactante No puedo asimilar Lo que acabamos de ver No tengo otro Calificativo Otra palabra Otra forma de expresar Lo vivido Hemos visto Todo un misterio ¿Fantasma? En el que ha aparecido Ha aparecido Y ha aprovechado la ocasión Para reivindicar Lo que le pertenece Lo que es suyo Se reivindica Ante los zombies Que invaden su terreno Es Es Lo más Importante Porque es que Es que No se me ocurre No se me ocurre otra palabra Importante Nos despedimos Del programa Lo veremos Con más capítulos Pero me gustaría deciros Otra cosa Hay Un canal Circulando Por YouTube En el que Deberíais de probar De ver De suscribiros Y así entre todos Poder resolver Todos estos misterios Muchas gracias Nos vemos En el próximo capítulo En el próximo capítulo CC por Antarctica Films Argentina